Acible, de Abel Pérez Rojas Perdido en la pócima que aturde, Bebo de la savia que despierta, Gota a gota, El brebaje teje la conexión, Mielina y sinapsis, Tris, decisivo. En el cofre de tus extremidades, Descubro el desvarío, El extravío de la brújula, La luz se filtra por la rendija, Las sombras carecen de oscuridad, Sienes, cascarón de atribuciones confusas, Los surcos grises, Cuerpo fugaz de la chispa sagrada, ¿Cómo atrapar el vientre sin ayuda? Reina la bestia, El sapiens esclavizado contempla, El corazón aguarda en silencio, La luz intacta bajo siete llaves, Subyugación voluntaria, Esclavitud autoimpuesta, Muro de cristal, Me reflejo en él, Libertad, Acible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!